En las bebidas nos trajeron en vez de copa y cola, nos trajeron el café. Hubo problemas de comunicación. Y hoy va a tocar probar el Curry House Coco, que es la competencia del gorila que habíamos probado. La tiene difícil, la tiene difícil. Vamos a ver. Esta es la carta. Y esto es lo que vamos a pedir. La carta viene en inglés. Y trae fotitos. Cosa que, esto es muy práctico. Hay mucha variedad de platillos. Mucho, mucho, mucho. De hecho, no sabemos qué pedir. Creo que nos vamos a optar por lo clásico. Hasta ensaladas. Ok, vamos a pedir y ya les contaremos qué tal estuvo. Y venimos a cenar al Coco Ichikurri. Y bueno, la comparación del Curry del Gorila, también para el otro. Nos gustó más el otro. Este, porque el pollo, o sea, estaba bien doradito. El sabor del Curry también era diferente. También el costó mucho más barato. Seiscientos y tantos yenes. Y este cuesta setecientos y ocho. Y aquí pedimos unas papas. También el tema del inglés es que... Del Gorila, lo pides por máquina. Y aquí es en el mes. En las bebidas nos trajeron en vez de Coca-Cola, nos trajeron un café. Hubo problemas de comunicación. Sí, porque nosotros señalamos en el menú. Tenía forma de Coca, pero no. Resulta que era café helado. Y bueno, estamos comiendo y se me hizo un poco picosco. Los demás pasajeros dicen que no. Pero yo no estoy haciendo como mucho picante. Se me hizo un poco picoso. Pero de ahí en fuera, todo bien. En lugares que tenemos Gorila. Sí, hay más sillitas, más agradables. Está sentado, todo está mal. Y aquí en cambio, si hay camisas, como para cuatro, el lugar es más grande. El otro es una barrita y ya. Pero bueno, ya probamos el coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!